Hola soy Peter Parker y este es mi super videoblog ¡Hey! ¿Quién te hace Pay Delivers? Estamos aquí con su amigo, el sorprendiente hombre araña Hoy vamos a hacer una broma Tenemos esta jarra de agua y la vamos a poner aquí arriba Para que cuando el tío Ben venga, la hagamos una excelente broma Vamos a ponerla Y la vamos a dejar exactamente en la puerta Para que cuando el tío Ben venga Y abra la puerta, toda el agua le caiga encima Unos momentos después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Tres semanas después Muchos meses después Dos mil años más tarde El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo El antiguo El antiguo